Bienvenidos al micro vespertino de mercados hoy jueves 24 de julio vamos a comenzar como es habitual con lo que ha sido el comportamiento del mercado internacional y lo hacemos reflejando lo que ha sido Chicago y tenemos que destacar como título principal justamente que la jornada ha sido alcista para los futuros de la soja que lograron recuperarse gracias al impulso de la demanda de exportación. Vamos a ir viendo el gráfico y tenemos que destacar que se ha producido una nueva jornada positiva para los futuros de soja que finalizaron con ganancias que llegaron a superar los 3 dólares como pueden observar en pantalla llevando a las primeras posiciones a mantenerse por encima de los 400 dólares la tonelada. Compras de oportunidad luego de las recientes y acentuadas bajas y cifras favorables de exportaciones alentaron a las cotizaciones de la oleaginosa. El USDA reportó en el día de hoy jueves ventas semanales de soja 2013-2014 al 17 de julio por 226.700 toneladas cifra que se ubicó dentro del rango esperado y superó ampliamente las 37.700 toneladas observadas nada más y nada menos que la semana anterior. Para la nueva campaña el monto comprometido ascendió a más de 2.400.000 toneladas superando considerablemente lo previsto por los analistas. Cambiamos de cultivo tenemos que destacar que los valores del maíz también buscaron recuperarse en la jornada de hoy aunque el saldo resultó negativo con retrocesos promedio de 0,5 dólares la tonelada. Las favorables perspectivas de rinde que se presentan en Estados Unidos continúan presionando a los valores. Un factor de peso adicional resultó la decisión de la aduana china de acentuar los controles de ingreso al país de DDG proveniente de Estados Unidos. Cabe recordar que este subproducto es obtenido a través del procesamiento de maíz con molienda seca con la finalidad de obtener etanol. Al igual que el maíz el mercado del trigo por último ajustó a la baja aunque con retrocesos más acentuados la abultada oferta mundial del cereal y la firme competencia que presenta el trigo norteamericano en el contexto internacional pesó obviamente sobre las cotizaciones. Vamos ahora a repasar lo que ha sido los valores escuchados y tenemos que destacar que hubo un mercado con subas para el maíz disponible según lo que refleja la bolsa de comercio de Rosario porque dice que en la tarde de hoy el mercado se mostró dinámico con nuevas ofertas de compra y valores ofrecidos por encima de la rueda del día miércoles. Los valores escuchados fueron los siguientes soja las fábricas ofrecieron dos mil cuatrocientos setenta pesos maíz la oferta fue de mil ciento treinta pesos con entrega inmediata y ciento cuarenta dólares la tonelada entrega en septiembre. Trigo la molinería ofreció mil setecientos treinta pesos la tonelada con entrega inmediata y ciento sesenta y cinco dólares la tonelada con entrega en diciembre. Girasol el valor abierto por el girasol fue de dos mil cuatrocientos pesos la tonelada con entrega inmediata. Nos queda cerrar con sorgo y tenemos que destacar que finalmente el valor de compra exhibido justamente para el sorgo el inmediato fue de ochocientos ochenta pesos la tonelada. Vamos a hacer una reflexión un repaso de lo que ha sido el comportamiento del mercado a término de Rosario. El mercado los mercados futuros comenzamos con el Rofex señalando que el contrato de soja de fábrica Julio cotiza a dos mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos la tonelada y el contrato de soja fábrica noviembre cotiza a trescientos dólares con cincuenta centavos de dólar. Y hablando de los futuros ya lo hicimos de Rofex pasamos a Matva tenemos imagen para reflejarlo tenemos que destacar que esta imagen que es gentileza de la corredora Grimalde y Graci corresponde a los valores del día de hoy a lo que son las distintas posiciones. Podemos destacar que en julio la posición cerró a trescientos cinco dólares con veinte agosto trescientos tres septiembre trescientos tres noviembre trescientos dos dólares y la soja ya mayo dos mil quince doscientos setenta dólares con noventa. Vamos a repasar las finanzas y comenzamos como siempre con el dólar donde tenemos que destacar que el oficial ascendió un centavo ocho con diecinueve para la venta ocho con cero nueve para la compra en bancos y casas de cambio de la City. Portenia por su parte el dólar blue finalizó la jornada según reproducen los distintos medios económicos que tenemos en nuestro país especializados entre los doce pesos con cincuenta y los doce pesos con sesenta y cinco. Pasamos al euro sin variaciones respecto de la jornada del día miércoles y también de la jornada del día martes. Pasamos a la bolsa la cual operó durante la jornada a la expectativa de lo que sucediese en la reunión entre los representantes del gobierno y los fondos buitres. Frente al mediador Daniel Pollack. Respecto de esto tenemos que señalar que la reunión finalizó hace algunos minutos. Estamos grabando este micro de mercados alrededor de las seis de la tarde. La reunión ha finalizado hace tan solo unos minutos y todavía no se conocen trascendidos de la misma por eso no podemos reflejar alguna información que se haya presentado al momento. Así como señalábamos lo de la bolsa tenemos que reflejar lo que dice el gráfico una suba del 1,1% ajustando en 8.232 unidades. Nos queda el barril de petróleo que se mantuvo estable. Apenas subió un centavo en Nueva York en un mercado influido por las buenas cifras divulgadas en Estados Unidos y China. Y con un ojo en las tensiones geopolíticas. 103 dólares con 13 centavos fue la suba para el barril tipo WTI para entrega septiembre 2014. Nos queda cerrar con una reflexión sobre lo que es el mercado de Liniers y haciendo mención de lo que es Hacienda. En la jornada de hoy ingresaron tan solo 50 animales al mercado un día con actividad y referencias casi nulas como es habitual los días jueves. Por eso no les reflejamos valores comprometidos en las distintas categorías. Nos volvemos a reencontrar mañana por la mañana con todo lo que es el AM pero sin embargo sigan informados como siempre lo hacen toda la jornada a través de Agro Sitio. Será hasta mañana último día de la semana. Muchas gracias.